A falta de dos días para el inicio de una nueva edición del Festival de Festivales, la Corporación Deportiva Los Paisitas hizo entrega oficial de los uniformes a los niños y niñas que competirán en el máximo certamen deportivo infantil, que contará con 16 disciplinas, con un gran cubrimiento técnico y humano bajo la dirección de Juan Felipe Mejía, Tele Antioquia comenzará este sábado. Las transmisiones del Baby Football desde la cancha Marte número uno. Saltos de felicidad en la Marte número uno. Tras la cancelación por pandemia el año pasado, el Festival de Festivales regresó de manera oficial con la entrega de uniformes a más de 6.500 niños y niñas que competirán en 16 disciplinas. Se siente muy cómodo, uno puede aprender cosas muy buenas, también puede uno compartir con otros deportes y otros niños increíbles. De ahí que el pequeño Simón aliste sus caramañolas, aunque la ilusión de Jerónimo coja impulso en el bicicross, pues la espera de brillar en el máximo certamen infantil terminó. Inicié desde que inició la Copa en las Paisitas, he ganado todas y que esta año sea así. Una edición que será homenaje a Carlos Iván Hernández, uno de los precursores del evento hace más de tres décadas. Es algo increíble, cuando nosotros empezamos con 16 equipos en el año de 1985, hoy participan más de 1.782 equipos a nivel nacional, que representan a más de 40.000 niños y niñas en el solo fútbol. La edición de 2022 comenzará el sábado con la acción en el fútbol, atletismo, patinaje y fútbol de salón.